Muy buenas compañeros, bienvenido al canal, canal El Alambique. Hoy os voy a hablar de varios instrumentos de medida para saber la cantidad de alcohol de nuestros líquidos. Son el mostímetro, que también se le llama hidrómetro o pesa mosto, el vinómetro y por último el alcoholímetro. Son tres utensilios básicos para cualquier aficionado al tema de la destilación, la elaboración de vino y de cerveza. Bueno, yo al principio reconozco que me aliaba con ello, no sabía para qué funcionaba cada uno, quizá te pasa a ti. Bueno, pues te voy a dar una pequeña explicación ahora en este vídeo, pero será al final cuando te deje unos enlaces sobre qué hace cada uno en verdad y cómo se usan. Te voy a ampliar la información que te dé ahora. En primer lugar deciros que el mostímetro se usa en líquidos azucarados, líquidos que contienen azúcar, como puede ser el mosto, el zumo que sale de una uva recién exprimida, o en el mosto con el que vamos a elaborar cerveza, no se usa ni en vinos ni en alcoholes destilados. Para eso están los otros dos. El segundo, el vinómetro, que se usa para vinos ya terminados para conocer su graduación alcohólica. Y por último tenemos el alcoholímetro, que se usa exclusivamente cuando hemos destilado el alcohol de esos vinos, de esas cervezas, y queremos saber la cantidad de alcohol que tiene el destilado. En cualquier caso son tres aparatos interesantes, si quieres profundizar en alguno de ellos, por aquí te dejo los enlaces al mostímetro, al vinómetro y al alcoholímetro. Deciros también que hay un tipo de alcoholímetro especial que se llama Pesa Vino, que fue el primero que yo me compré y que me hizo un lío. Ya sé cómo funciona y bueno, aquí en el alcoholímetro sabréis cómo funciona eso y qué es exactamente. Bueno, por mi parte eso es todo. Si te interesa el tema, suscríbete al canal. Adiós y hasta el siguiente vídeo.